Las personas normales tienen un perro o un gato de mascota. Hola, soy normal. Pero no todos son normales. No. Algunas personas tienen osos de mascota. ¿Osos? Algunas personas tienen leones de mascota. ¿Qué? Cientos de mapaches. ¡Ay, vaya! La primera persona inusual en la lista es un tigre. Claro que todos hemos visto el rey tigre, sabemos... Es muy loco que los gatos, los tigres y los leones son casi lo mismo, solo que uno puede matarte. Él solo está ahí abrazando al tigre. Ese tigre en algún punto puede decidir si eres un muñeco de trapo. Increíble. Y en el documental del rey tigre, ¿recuerdas cuando los alimenta con jamones viejos de Walmart? Sí, y le mordió el brazo. Ay, ya, ya. Siento que puedo ser amigo de un tigre. ¿No tienes amigos? ¿Tienes que divertirte con los tigres? No se trata de eso. Es solo que no eres tan cool como un tigre. Perdón. Si creíste que eso es loco, la mascota de la siguiente persona es un oso. No puede ser. Quiero ser un oso, por favor. Oh, espera. ¿Dije un oso? Quise decir una familia de osos. TikTok hizo que quiera un oso. Mira, los parecen perros gigantes. Si se supone que no deben ser amigos, ¿por qué se ven tan abrazables? 635 kilos. En algún punto él puede hacer algo así. Dos metros setenta. Quiero uno de verdad. Mira, lo es tan lindo. Mira, cuando un perro te empuja jugando, dices... ¡Au! Pinky, eso dolió. Pero si uno solo hace... ¿Quierdes tu brazo? Sí, adiós a tu brazo. Adiós. No puede ser. Increíble. ¿Qué musculatura es como el del canguro Jack? Espera, ¿es Chad del canguro? Oye, esa cosa... Oh, dijo... Hazlo una vez más. Enfréntame otra vez. Espera, tiene un collar. Son amigos. Oye, ese no es amigable. Vivir en Australia es como... Esas cosas son como el humano. Wow. Es muy salvaje. Lo pateará. Es aterrador. ¿Cuál es la diferencia entre eso y Chris? ¡Mira su cara! ¡Mira eso! Es muy lindo. Parece que tiene una sonrisa de Dream. Se parece a la cara feliz que Carl dibuja en todas las pizarras. ¿Sabías? Dato curioso. Eso pone a los tiburones en estado de trance y no se pueden mover ni nada cuando los giras y acaricia su estómago. Sí, inténtalo cuando te vaya a atacar uno. No me demandes si no funciona. Es una sugerencia. No, demándenlo por diversión. Y ahora un gran ganso. ¡No puede ser! Me pregunto si es por apoyo emocional. Creo que los gansos me alegran. ¿Cómo podrías estar triste si tienes un ganso que te acompaña? ¡Vamos, George! ¡Oye! ¡Su nombre es George! ¡Tienen nombres increíbles! Es muy lindo. Mira ese tipo. Dice, oye, no sé si esto está bien. Ese señor dice, oigan, quiero robarme a George. Sí, George, ¿quieres pasarla bien conmigo? Y este es un mini caballo. ¡Cállate! Es un mini caballo. ¡Cállate! Yo estaba hablando. ¡Tú cállate! ¡Tú cállate! ¡Gané! Yo estaba hablando. ¡Lo quiero! Yo también. ¡Mini caballo, mini perro! ¡Ay, mira eso! ¿Por qué compraste un perro en vez de un caballo? Quiero muchos animales, viejo. Es mi vida. ¿Qué tal una tortuga gigante? ¡Oh, mira eso! ¡Es un perrito! ¡Ay, tiene un sombrero! ¡Sí, la quiero! No puedes caminar rápido. ¡Ay, está muy linda! Los ancianos aman a la tortuga. ¿Esa es una bebé? Esas son gigantescas. Caimán de apoyo emocional. ¿Qué es eso? Sabes que ese caimán tendrá un gran nombre. ¿Cómo consigues un caimán de apoyo emocional con autorización oficial? ¡Se llama Wally, chicos! ¡Sabía que iba a ser genial! ¡Lo aprobamos! ¡Namamos a Wally! Lo rescataron en Orlando, Florida. Por supuesto, es de Florida. Jimmy, usa tu influencia para conocer a Wally. No eres tan famoso si no has conocido a Wally aún. ¡Cierto! ¡Pasea a su caimán! ¡Mira, los niños lo acarician! Es todo lo que necesita el caimán para decir. ¿Saben qué? Me divertí. Pero ya es hora de volver a la naturaleza. El siguiente no es otro caimán de apoyo emocional. Es una serpiente gigante. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué todos sacan a sus mascotas raras a pasear? Las serpientes son cool, pero son como fideos tiernos. Sí, son como fideos. Y las mordidas no duelen. Bueno, lo saben. Se sentó en muchas. Ni siquiera duele tanto. Ni me enteré de que me mordieron hasta que salí. ¡Mírala! ¡Mírala! ¡Mírala a esa serpiente peligrosa! Esta línea es valiente. No sé cómo los papás le permiten eso a sus hijos. ¡El roedor más grande de América! ¡El capibara! ¿Capibara? Antes seguía una cuenta en Instagram de un capibara y era muy lindo. ¿Puedo decirle perro? No. Este perro se ve muy feliz. ¡Cállate! No es un perro. Tiene una cola de roedor. Luce muy similar a un perro. Apuesto a que pasan por perros en algunos lugares. El detalle es que me aterran los roedores, pero esta es la cosa más linda del mundo. Y creo que es por sus tres dedos. No tienen patas raras de rata como otros roedores. Literal, son ratas gigantes. No, claro que no. No lo digas. Esas cosas son como los conejillos de Indias Gordo. Ratas. E-M-M. Emu. ¿Eso es como una avestruz? Es un pequeño emu. Son diferentes. Se llama Guatis. Se llama Guaris. ¿Está jugando a traparas? Al parecer los emues tienen el cerebro como una nuez o algo así. ¡Cállate, alpacas! ¡Túmele, empacas! ¿Podemos tener alpacas? Se parece que luce como el sujeto de Minecraft. El comerciante que se pasea con sus alpacas. Escuchamos que admiten mascotas. Admitimos a todos, pero no pueden pasar. ¡Por favor! No es cierto. ¿Ellos no dejaron entrar a las alpacas? Discriminan alpacas. ¿Prefieres tu paca rasurada o natural? Me gustan mis alpacas con un poco menos de pelo. Claro, a las alpacas no les gustan los sombreros, pero sí los cariños en la nariz. Todo puede ser un perro, ya me di cuenta. Todo es un perro. Una chica con un elefante. Oye, mira la pose del elefante. Los elefantes son lindos. Viejo, solo le pongo atención a la sandía aplazada. Podría ser tu cabeza. Espero que lo traten bien. Te amamos, Eli, el elefante. Estos son mapaches. Increíble. El sujeto tiene un ejército de mapaches. Son peludos. Ellos no asustan. Son adorables. ¡Ay, mira eso! ¡Mira cuántos hot dogs! Me sorprende que no lo maten para tomar las salchichas. No, ¿por qué lo harían? Ellos son inteligentes. No se meten con la fuente de comida. Ningún mapache se va sin salchicha. Bien, este sujeto tiene un mono de mascota. Siempre es muy raro cuando las personas cuidan a los monos. No lo sé. Solo soy yo. ¡Ay, está tomando un baño! ¿Tú tendrías un mono en lugar de tener un hijo? No, no sé como un alien, no como un mono. Me gusta cepillarse. ¡Mira! ¡Ay, mira su mochila! ¡Oh, es adorable! Ahora un perezoso. ¡Yo quiero uno! ¿Por qué solo mira el techo? Pues porque son lentos y perezosos. Quiero tener un perezoso y una cosa sobre mi cama para que siempre se cuelgue. El siguiente es un ajolote. ¡Es esa cosa de Minecraft! Yo no sé lo que es. Ni siquiera sé si dije bien el nombre. Es la cosa de Minecraft. La hicieron en vida real. ¡Oh, el gato, el ocelote! No, ese es el gato. Como sea, ¿por qué es una mascota? ¡Ay, me da mucho miedo! Por eso necesito un caimán o un ganso. Me quedaré con el ganso. Tú quédate con el caimán. No, no, quiero el ganso. Tú el caimán. Piedra, papel, tijera. El ganador se queda con el ganso. Piedra, papel, tijera. ¡Ya! No, lo cambiaste. Me da igual. Gané un ganso. Gané un ganso. En esta vida tienes que hacerlo para conseguir lo que quieres. Oye, dato curioso. Una vez fuimos a esta experiencia en el safari y dijeron, detén la lechuga arriba de tu cara y la jirafa te besará la mejilla. La lengua de la jirafa se me metió a la boca. ¡Ajá! Y yo estaba... Y luego... Pudiste ver el contenido de la jirafa. Sus lenguas son muy largas. Sí, te lengüeteó una jirafa. Oye, eso es incómodo. El tipo lo disfruta, lo está lamiendo. Ellas lamen sus traseros y demás. Mira qué largo es su cuello. ¡Oh! ¡Oh, una pantera! No, 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 no. Jamás tendría una en mi casa. ¡No puede ser! ¿Y un jaguar normal? ¿Qué tal si deciden atacarte? ¿Qué diablos es eso? ¡Mira esas garras! ¡Wow! Asustan. Está así de... ¡No, no, no, no! ¡Dejen de jugar! ¡Dejen de juguetear! ¡Está mordiéndole los dedos! Podría morderlo accidentalmente y arrancarle el dedo. ¡Qué loco! Ciervo siempre quise uno, pero va en contra de la ley de donde vivo. ¿En serio? Sí, siento que amaría al ciervo. Mira eso. ¿Qué pasa con las mascotas exóticas y su odio por los sombreros? Mira la gorra. Nunca he visto a un ciervo bajando escaleras. Podría decir, mira, ser doméstico no está mal. El calor es asombroso. Cada vez que hace frío afuera, está en la puerta trasera y dice, ¡Oye, me retracto! ¿Puedes hacerme perro? Y los otros ciervos dicen, ¡Vaya, tal vez George tiene una buena vida! Puede ir a divertirse y comer cuando quiera. Bueno, todos conocemos a alguien que tiene una araña. ¿Por qué? Nunca volvió. ¿Qué es eso? Mira las venas en sus brazos. El sujeto es algo fuerte. Sí, mira eso. ¿Y cuál es la diferencia entre un león y un tigre? Los leones son masculinos. Míralos. Dicen, agáchate. Siento que los leones son más como un gato y un perro mezclar. Yo siento que estás loco. Y si aún no dan clic en el botón de suscripción, estamos invitando a suscriptores para competir en retos en este canal todo el tiempo. Suscríbanse si no lo han hecho. Adiós. Podría ser tú.